¡Despierta, dormilona! ¡Qué bueno quedarse en la cama y no tener que ir a trabajar! No soy una vaga, claro. Un par de días más y empezaré a buscar trabajo. Puedes descansar un mes o un año si quieres. No, yo jamás haría eso. Ya llevo un mes sin hacer nada. El que tiene que trabajar es el hombre. Hablando en serio, intentaré trabajar más para que podamos comprarnos una casa. Parece como si hubiéramos sacado a mi suegra de aquí. Ella misma quiso vivir en la casa de la abuela. Así que no es culpa nuestra. ¿Qué te pasa? No sé. Que te lleven el café a la cama es tan tierno. ¿Y por qué lloras? No sé. Últimamente siempre tengo ganas de llorar. En serio, estoy muy extraña. Será de felicidad. Pero eso no es normal. ¿Por qué? Eso ocurre cuando estás... Señorita, ha olvidado la ecografía. Perdón, pero ¿esto no será un error? No, de ninguna manera. Además está de dos meses, no de uno. Menos de dos meses seguro que no. Pase, por favor. Elena, dime, ¿ya se puede ver si es niño o niña? No quería perder el tiempo mientras te estaba esperando y he ido a comprar esto. Toma, es para ti. Me siento muy feliz. Aún no puedo creer que voy a ser padre. Bueno, ¿y qué harás? ¿Nada? No sé qué voy a hacer. Cómprate unos zapatos, dos tallas más pequeños. ¿Qué? ¿Para qué? Es para que entiendas de una vez qué es un problema de verdad y qué es una tontería. Valentina, ¿escuchaste lo que dije? Es justo lo que he hecho durante toda mi pausa de almuerzo. Eres una niña mimada, querida. Muchas gracias, amiga. De nada. Tres hermanas pequeñas a las que alimentar, vestir, educar, eso es un problema. O un padrastro que te persigue por la casa y debes pasar la noche en la calle, eso es un problema. Estoy casada y quiero a mi esposo, pero voy a tener un hijo de otro hombre. ¿Es una tontería? Todos los bebés son iguales. Pequeños, colorados y arrugados. Le dices que lo has tenido con siete meses y no con nueve. Y ya está. Bueno, perdón por quitarte tiempo. Lo siento, amiga. Pero piénsalo, le dirás la verdad y qué. Eres una afortunada, Elena. Pero no te das cuenta de eso. No destroces tu vida. No se lo digas. Lo quiero, Valentina, ¿entiendes? ¿Cómo voy a mentirle? Tendré que vivir con eso y mirarle a los ojos a él y al niño. Quizás tengas razón. Pero se lo voy a decir. ¿Iliá? No te enfades, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sé que ahora no tenemos dinero. Pero mírala. Cuadro de aluminio. La altura se puede ajustar. Y el color vale tanto para niño como para niña. Es genial. ¿No te parece, Elena? Sé que ahora no la va a necesitar, pero solo de imaginarme que le voy a enseñar a montar en bicicleta y que iremos de paseo juntos. ¿Estás enfadada? ¿Qué pasa? Elena. Oye, ¿por qué lloras? ¿No crees que seré buen padre, cierto? Claro que sí. Ilia. Mira qué timbre tan divertido conseguí. ¿Tú? ¿Tú? ¿No puedo venir? Quería felicitarte por tu matrimonio. No somos unos desconocidos. Vi a tu Elena en nuestra clínica y ya lo sé todo. Les deseo que no les falte nada. ¿Por qué me miras así? ¿No puedo desearte lo mejor? Estuve cinco años cocinando para ti, lavando, planchando. Ilia. Te quería demasiado. Créeme. Escucha. Me porté muy mal contigo. Te estoy muy agradecido, pero vamos a dejarlo todo atrás. Lo puedo entender todo. No me querías. Estuviste conmigo por equivocación. Pero, ¿para qué mentir descaradamente? Tatiana, ¿a qué has venido? Me dolía mucho. Ilia quería mirarte a los ojos. Viviste conmigo. Te acostabas conmigo. Decías que tenías reparaciones urgentes y viajabas a Moscú para verla. La dejaste embarazada. Sé contar, créeme. ¿De qué estás hablando? Hola, cariño. ¿Quieres cenar? ¿Qué te apetece? La verdad. Ese bebé es mío, ¿no? Vino Tatiana. Sabes que trabaja en la clínica. Me ha dicho que estás de nueve semanas. Esos son dos meses. Quiero que me digas que no es verdad. Dímelo. Dime que me ha mentido por venganza. Dime, ese bebé es mío, ¿no? Di algo, por favor. No me dejes así. ¿Esto es verdad o mentira? Perdón. Perdóname. Tenía mucho miedo. Por primera vez en muchos años. Estoy muy feliz. Tenía miedo de volver a perderte. Déjame esperar. Hola, buenas tardes. Tienes cita para interrumpir el embarazo a las 15 horas. ¿Lo recuerda? ¿Me confirma su asistencia? Disculpe, ¿va a venir? Hola. Hola. Mira quién es. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? Elena está embarazada. De ese otro hombre. Y tú has recogido tus cosas. Y has venido aquí como una colegial enfadada. Digno de un hombre, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que yo haga? Dime, ¿qué quieres que haga? ¡Basta! Te desahogaste. Cálmate y siéntate. Siéntate. Dilo. Vamos. No es la manera, ¿verdad? No. Te voy a decir otra cosa. Si amas a una mujer. Si te casas con ella, te haces responsable de ella. Juntos en las alegrías y en las penas. No son palabras vanas. Lo sé y lo entiendo. Pero la amo y... Si amas a una mujer, amas todo lo que ama ella y lo que es valioso para ella. Y no solo es lo que te gusta amar. No, 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 no. Fui a abortar. Pero no fui capaz. No tienes que hacerlo. Será nuestro hijo. Sí, nuestro. Sabía que me entenderías. Lo sabía. Te quiero mucho. Lo sabes. Mucho. Ya está aquí nuestra pequeña. Mamá. Felicitaciones. Hola, hijo. No, 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 no. Primero enséñame a la nieta. Tres kilos y quinientos cincuenta gramos. Cincuenta y cuatro centímetros. Estándar. Perfecto. Y esto es de franela. Para que abrigue más. Y los pantalones a juego. Y este es acolchado. Ya sabes, en mayo a veces hace frío. Cuántas cosas, mamá. Claro. Hace falta dinero para comprar todo. Y tu esposo de momento no gana tanto. Mamá. Bueno, no empecemos. ¿Qué nombre le van a poner a la pequeña? No lo hemos decidido. ¿Cómo que no? Ilea quiere ponerle Kira. Pero me parece que suena demasiado fuerte. A mí me gustaría más Ana. Ana y Linisha. No suena bien. Mejor Ana a Andrejevna. Aunque soy abuela, no tengo demencia. Sé cómo son los bebés prematuros. Eso lo sé. Al nombre de Ana le viene el patronímico Andrejevna. Estábamos hablando del nombre. Sí, ya me di cuenta. Y el nombre de Ana no me gusta para nada. Bueno, si a alguien le interesa mi opinión. Tengo una idea. Como Ana ha nacido en Mayo, le podríamos poner Maya. ¿No les parece bonito? Es un nombre bonito. ¿Qué te parece? Maya suena bonito. ¿Ese tampoco te gusta? Entonces que sea Maya. ¡Hola, Ilea! No grites. La niña está durmiendo. Lo siento. Perdóname, ¿sí? Tienes mala cara, amigo. ¿No es fácil ser papá? En el ejército dormía más. Tengo algo que contarte. Me trajeron un auto para ajustarlo y venderlo. ¿Quieres hacerlo tú? Es un auto estupendo. Ganaremos mucho dinero. No quiero dárselo a otro. Perdona, Boris. Esta semana debo ayudarle a Elena. Les puedes ayudar un par de días, pero no siempre. A ver, acéptalo. ¿Sabes lo que me ha propuesto mi tío? Trasladarnos a Moscú. Abrir un taller. Nos ayudará si nos decidimos. No es como este pueblucho. Podemos ganar mucho dinero. ¿A dónde voy a ir con una bebé? Mírala. ¿Cómo voy a mudarme? Aún es muy pequeña. La nariz es de Elena, pero los ojos no sé de quién. ¿Qué haces? ¿No puedo? Te dije que está durmiendo. ¿Qué te pasa? Ya hablaremos luego. ¿Acaso dije algo malo? Gracias por salir con la niña. Al menos pude dormir. Ojalá vuelva a tener leche. ¿Por qué no quiere tomarse la leche en polvo? Mañana ya no podré ayudarte. ¿Por qué? Tengo trabajo. ¿Pensabas que iba a estar todo el tiempo ocupándome de ella? ¿Qué está pasando, Ilia? Nada. Ilia. Tengo la sensación de que... Todos se dan cuenta que no se parece a mí. ¿Pero qué dices? Los bebés cambian muy rápido. Hoy se parece a sí misma. Mañana será una copia mía. Y pasado mañana de su padre. Bien. De acuerdo. Lo siento, sé que la niña no tiene la culpa. Pero cuando la miro, veo a ese ex tuyo y me da mucha angustia. Pero quiero que sepas que te amo. Ay, lo siento. Espera. Ahora no, por favor. Dios. ¿Por qué estás tan despistada? Siéntate. ¿Por qué? Sabía que todo acabaría así. ¿A qué te refieres? Que te ocuparías de la niña mientras a Ailea no le importa. ¿Cómo que se desentiende? Trabaja mucho. ¿Las 24 horas? Mírate, Elena. ¿Te vas a conformar con una vida así? ¿Y qué puedo hacer? ¿Obligo a Ailea para que quiera a una niña ajena? Veo que se esfuerza, pero no puede. Pero no es el único hombre en la tierra. Te ayudaré, claro, pero... Mamá, si cada vez que lo hagas vas a mencionar a Andréa y prefiero que no me ayudes. ¿Sabes por qué te has enfadado? ¿Por qué sabes perfectamente que si te hubieses enfadado con Andréa y todo sería distinto? ¿Por qué tanta urgencia, mamá? ¿Por qué me reclamaste? No lo hice. Te pedí que vinieras. Estoy cansada después de un juicio complicado. Toma. Estaría encantada de jubilarme y criar a los nietos en vez de ir de un juicio a otro. Ya no tengo salud para estas cosas. ¿Me llamaste para eso, mamá? ¿Para hablar de jubilación y los nietos? Perdóname. Fue un día duro. Un año duro, más bien. Te vendría bien descansar. Y también distraerte. Hijo, quería proponerte ir a un concierto hoy. Me ha invitado una amiga. Tiene una hija, es betlana. Ella tiene tu edad. ¿Te animas? ¿Nos acompañas? ¿Tardaste en inventarlo? Deja de hacer de Celestina. No soy Celestina. Pero tampoco puedo verte sufrir por Elena. Ha pasado un año. ¿Cuánto tiempo más vas a estar solo? Nos vamos a casa. Hoy es primero de septiembre, día del conocimiento. Tradicionalmente ha empezado con reuniones solemnes en los colegios y las recomendaciones de los profesores que hoy, además, reciben las... ¿No tienes miedo? ¿Y qué voy a hacer aquí? En Moscú ya tengo un techo. Primero voy a trabajar de camarera. Y luego veremos, me las arreglaré. Moscú es muy grande. Y bonito. Te va a gustar. Elena. Ya planchará a Iliá cuando venga. Y tú mejor date un baño. Y lávate el cabello. Da pena mirarlo de lo sucio que lo tienes. Y después ve a dormir. Ya estoy acostumbrada. Iliá tiene suficiente con el trabajo. Escucha. Tengo tres hermanas menores. Mi madre estuvo de baja por maternidad. Y sé que trabajar es más fácil. Da igual si es en un taller o matadero. A Iliá no le pasará nada. No. La niña y la familia son asunto mío. No quiero cargarlo con eso. Me parece... ...que alguien... ...no lo ha entendido bien. Casarse con... ...una mujer que tiene una hija no lo convierte en un héroe. Valentina, basta. ¿Basta de qué? Fue él quien te secuestró de la boda. Te arruinó la vida y las perspectivas. Y ahora finge que es la víctima. Pobre de mí. ¿Cómo estoy sufriendo? Valentina, para, por favor. Elena, él fue el primero en irse con otra mujer. ¿Te queda claro? Ahora que no ponga cara de pena cuando cambie los pañales. ¡Cállate ahora mismo! Simplemente tienes envidia. Envidia de nuestro amor. Porque tú no tienes a nadie y no tienes nada. Eso no me lo esperaba. Gracias, amiga. De nada. Y adiós. Dame un tenedor, por favor. Y el pan. Elena. ¿Estás loca? ¿Qué haces? Nada. No soy tu criada. No he dicho nada, extraordinario. Solo te he pedido un té. Ni siquiera me lo pediste. Ya casi ni me hablas, por si no lo has notado. Estoy cansado. Llevo todo el día trabajando como un mulo. Yo tampoco estoy descansando. Eso sí que no es culpa mía. Ya está. Tranquila. ¿Qué te pasa? Basta. Deja de llorar ya, por favor. ¿Te puedes callarte una vez? Perdóname. Lo siento. Perdóname, cariño. Perdóname. Lo siento. Lo siento. Perdóname, cariño. 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 Elena. 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 Elena Abre la puerta o la echaré abajo ¡Elena! Elena No puedo más, no puedo más, no puedo más Ya No puedo más Ha tenido un ataque de nervios consecuencia de una depresión posparto Le he puesto una inyección, dormirá toda la noche Dios santo, parece de película Nosotras dábamos a luz y no pasaba eso No diga eso, pasaba de todo, solo que nadie hablaba ni escribía sobre ese tema Y la depresión posparto no es ninguna broma Se debe tomar muy en serio En esta etapa se acumula bastante estrés, cansancio Usted ya sabe Ni se imagina de lo que son capaces las mujeres en este tipo de situaciones Por eso les pido que por favor se lo tomen muy en serio Eso es todo Hasta luego ¿Estás contento? ¿Lo estás? ¿Cuándo la vas a dejar en paz? ¿Cuándo la vas a dejar en paz? ¿Qué bien huele eso? Te hice panqueques de plátano Te gustaban cuando eras pequeña Mamá Lo siento, ayer Olvídate Eso pasó ayer Siéntate Siéntate Gracias ¿Dónde está Ilia? No está ¿Se fue a trabajar ya? No sé Ni tampoco quiero saberlo Él nunca va a volver a pisar mi casa jamás Mamá ¿Dónde está mi esposo? Lo eché ¿Tú? ¿Qué derecho tienes de hacerlo? El de una madre ¿O tenía que quedarme de brazos cruzados viendo cómo acaba contigo? Apesta como un vagabundo Yo en tu lugar ya habría llamado a Andrei ¡Por Dios! ¡Deja de meterte en mi vida! No me metería, Elena, si tú supieras qué hacer con ella De pequeña odiaba esos panqueques Pero los comía por no ofenderte ¡Vete! Dios Mi hija me está echando de mi propia casa Corre detrás de Ilia Tírate a sus pies Pero Andrei es el padre de la niña Debes saberlo Es injusto ocultarse Elena, es lo más conveniente en estos momentos Sigue mi consejo Vete ya ¡SUSCRÍBETE! 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 UNITED Hola. ¿André? Sí. Hola, soy la madre de Elena. Tengo que decirle una cosa. Tengo que decirle una cosa. No voy a mentir que pasaba por aquí. Son para ti. ¿A qué viniste? Has cambiado. Por favor, vete. Elena, por favor, déjame decirte una cosa. Suéltame. Espérame. Escúchame. No te mereces una vida así. Elena, tú eras la chica más guapa y talentosa del curso. Terminaste con matrícula de honor en una de las mejores universidades de Moscú. ¿Este es un lugar para ti? Mira a tu alrededor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te mereces algo mejor, créeme. Solo imagina. Mira, compraremos una casa muy hermosa. Y tampoco te va a faltar absolutamente nada, te lo aseguro. Vas a seguir viviendo aquí y no vivir la vida que mereces. Escúchame. Vas a marchitarte en este lugar de mala muerte. Quizás tengas razón. Contigo todo será distinto. Así es. Sí. Pero no te amo, ¿entiendes? Simplemente no te amo. Y a él sí, ya veo. Puedes amarlo, pero recuerda que yo soy el padre de esa niña. No lo olvides. Te di una oportunidad. ¿Y qué oportunidad? ¿Y tú qué? ¿Qué me diste tú a mí? No me diste nada. Vete, por favor. Sí, está bien, me iré. Pero te vas a arrepentir. Lo juro. Shh. Tranquila, ya está. Ya está. Duerme. No me diste nada. No me diste nada. Hola, Tatiana. Pasa, ¿quieres vino? ¿Me has llamado para eso? Fui un imbécil, Tatiana. No sabía lo que quería. Me amabas. Tú me cuidabas. Me mimabas. ¿Qué más podía pedir? ¿Me amas? ¿Aún me amas? No, espera. Suéltame. Suéltame, te he dicho. No más. Creo que aún te amo. Pero entiende, yo también tengo que tener dignidad. Ven, ¿qué te pasa? No, no me toques. Ya no lo quiero de esa manera. Ilia, no te me acerques. No lo hagas. ¿A dónde vas, Tatiana? La amas a ella, no a mí. ¿A quién queremos engañar? Adiós, Ilia. Tatiana. Por fin. ¿Por qué apagas el teléfono? No empieces, estoy cansado. ¿Cómo fue la conversación? Muy bien. Que se quede en su pueblo. Tiene todo lo que se merece. Y no quiero volver a oír nada más ni de Elena ni de su hija. ¿Qué estás diciendo, Andrei? Ella es tu hija, también tu sangre. Entiéndelo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le pague la pensión? ¿Para que contrate a una niñera? ¿Y esté todo el día con el mecánico? ¿Es eso? Andrei, no te pongas histérico. Me da igual, Elena. Tú jamás la amaste. ¿Es así? Querías estar a su lado. Pero Maya es mi familia. Por eso no podemos dejar las cosas así. ¡Iliá! No tengas prisa. Hablemos primero. Mira a quién tenemos aquí. ¿Quién es esta niña tan bonita? Ya vieron a su nieta. Ya está. Ahora, mírala tú. ¿Por qué tiene una foto de Maya? Es Andrei pequeño. La traje a propósito. Maya se parece a nosotros. Es nuestra sangre. Se parece mucho. ¿Y qué? Iré al grano. Mira a tu alrededor. Mira las condiciones en las que estás criando a mi nieta. Y piensa en lo que le espera. ¿Qué educación le vas a dar? ¿Qué medicina? Y en general, ¿qué será su vida? Yo la amo. Andrei. Tráeme el cardigán del auto, por favor. Tengo frío. ¿Cómo? Que vayas al auto. De acuerdo. Bien. La conversación no ha empezado como lo planeaba. Siéntate, por favor. No quiero hablar con usted. Siéntate. Siempre dices yo, yo quiero, yo amo, yo, yo, yo. Pero dime, ¿has pensado en Maya? ¿Hay algo más importante para una niña que el amor? Sí, tienes razón. Te diré algo que nunca le he dicho a nadie. El padre de Andrei se quemó en el trabajo. Él tuvo un infarto en la sala de juicio. Andrei tenía 15 años. No derramó ni una sola lágrima en el entierro. Me impresionó. Después lo entendí. Andrei veía tampoco a su padre, que asumió que no estaba en su vida. Con mi esposo elegimos el trabajo. Ahora Andrei y yo somos ajenos. Elena, no fui una buena madre. Pero quiero ser la mejor abuela. Y estoy dispuesta a todo por esta niña. Ya la quiero más que a nada en este mundo. Y no voy a perderla. Pero ella es mi hija. Te la puedo quitar muy rápido, por vía judicial. Sabes que tengo suficientes recursos y posibilidades. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo. Tu madre me lo contó todo. Tienes una profunda depresión. Tu matrimonio está a punto de arruinarse. ¿Qué le vas a dar a tu hija aparte de tus problemas? Yo soy capaz de cuidar de ella. Shh, tranquila, ya está. No llores, no llores, cariño. Ya. Escucha, estás privando a Maya de un padre y una abuela que la quieren. ¿Crees que Iliá la va a cuidar mejor? Si quieres a tu hija, dale una vida mejor. Aquí estará perdida. Si no puedes estar sin ella, lo entenderé y se podrán ver. Para ti será la mejor opción. Créeme. ¿De verdad quieres arruinar tu matrimonio? Sin la niña estarás mejor. Piénsalo. Ningún hombre podrá querer a una hija ajena como a una propia. ¿O me equivoco? ¿No quieres simplemente ser feliz, Elena? Sí, quiero. No destroces tu vida, ni la de tu esposo. Sería muy triste. Pero mira qué niña tan bonita. Qué niña tan dulce. Tranquila. Sí, sí, sí. Sí. ¿Dónde has estado? ¿Qué más te da? ¿Por qué no respondías el teléfono? No tenía ganas. Habla abajo. Despertarás a la niña. La niña no está. ¿Está con tu madre? No te vayas. Por favor. ¿Dónde está la niña? ¿Qué has hecho con ella? Tú y yo estaremos juntos. Ella no estará con nosotros. ¿Qué? Vino André y con su madre. Dejé que se llevaran la niña. ¿Lo dices en serio? Elías, sabes que la amo, pero ella estará mejor con ellos. Son una familia con recursos. Podrán cuidarla bien. Elena, cariño, oh, Dios mío. Sentía que te perdía. No podía permitirlo. Cariño, nunca te abandonaré. Qué idiota soy. Soy un imbécil. Te prometo que empezaremos una nueva vida. Nos iremos de aquí a Moscú y todo será diferente. ¿Me crees? Sí. ¿Está todo? Sí. Bien, tenemos pocas cosas. No importa. En un lugar nuevo, todo es nuevo. Menos el esposo, ¿verdad? Cargaré lo que falta. Oye, ¿dónde estás? Aún no sé abrir la puerta con la fuerza del pensamiento. ¡Ya voy! Señor Pavel, bienvenido a su nuevo hogar. Le voy a mostrar la cuna que le compré. Seguro que le encantará. ¿Sí, mamá? Sí. Hola. ¿Ya están en casa? Acabamos de entrar. Bien. Oh, qué bien. Muéstrame a mi nieto. Es un grandulón. Oh, vaya. Les envío un paquete con gorritos y camisetas. Tiene que llegar en breve. Sería mejor que vinieras tú, mamá. Sí, pero... Tengo tantos encargos... Que no tengo un minuto libre. Tienes que venir mientras sea verano y haga calor. Sí, iré un día. Tiene que venir. Pavel quiere verla. Por ahora, manden fotos con la ropita nueva. De acuerdo. Cuente con eso. Bueno, hasta pronto, mamá. No... No. 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 Gracias por ver el video.